¿Qué? ¿Cómo están? Mi nombre es Nilsson Beryl, hicieron un nuevo video para el canal, estamos aquí en una carrera GTA y... A ver... ¿Por qué no estoy en moto? No entiendo. ¿Súbete? ¿Súbete rápido? ¿Súbete? Bueno, si aceleras, mejor de Nilsson. Bueno, acelera. ¿No vas a acelerar? Aparece nomás, porque todo el mundo ya está avanzando y estoy aquí como un parguelita, no puedo ni moverme. Después... ¡Ah! Que teníamos que repasar acá arriba con razones que no me movía. A ver, vamos a ver qué tal está esta carrera de aquí, vamos a verla. ¿Nos vamos a meter un kilo? No, dime que llegas. ¡Oye! No, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer aquí una cosa. Vamos a ponernos aquí a alguien y lo siento para el que venga y se lo pase. Bueno, si a alguien se lo pasa también, vamos a ir corriendo para acá. Imaginen que la carrera tenga que estar volando, no sé de dónde se trata. Eso sobre hacer stun. Para la gente que no sepa qué es stun, es hacer acrobacias con la moto, bicicleta. Vamos a matar al que viene... Ah, no, a Capo no, porque luego a Capo se resiente. No es mentira. Vamos a matar a alguien que venga por ahí, porque no quiero andar apareciendo por acá. A ver, vamos a matar a ese... No, bueno, si se pasa lo de aquí para robarle la moto. Espérense un momento, vamos a enterarnos por acá a ver qué hay. ¡A la vergas! ¿Raparecemos o nos reaparecemos? ¿O vamos a matar a alguien que venga con su moto? ¿O quién viene ahí? No, a la mierda, todo. Vamos a reaparecer nomás, a ver. No, ¿qué? ¿Qué sobrevivió? A ver, vamos a enterarnos por aquí. Mejor estoy bien con mi moto aquí, con mi moto. No sé qué para cerrar mi moto. Bueno, si vuelas... No, no, fuck. Ya me voy a comenzar a matar a ese mando ahí también. No me la creo. Ojalá se deje de tonteras y se pase rápido lo que viene a hacer. Vamos a tirarle un C4. Si se es el pendejo aquí. No, 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 no. ¡Uf, uf, uf, uf! Por poquito, por poquito, o sea... A ver, vamos a retroceder por acá. No, cuidado, cuidado, que la moto está toda tunida. Está full, parece un cohete espacial. A ver. A ver, vamos, por favor, dime que llegas. Dime que vas a llegar. No, pero... No, no, no. No me la creo. Moto, no te caigas, por el amor de Dios. No, mierda, ese chichulo. Fuego aquí, necesito matar a alguien. Bueno. A ver, al que viene... No, mierda, es que no puedo decirnos sin la moto y sin mi moto no sin nadie. A ver, vamos a arriesgarnos aquí. A ver, vamos a tirarnos por aquí. ¿Eso en serio no te la creo? Me refiría a tirarme de... De pasarme al otro lado, no a tirarme literalmente. Fuck, no creo que voy a perder esa carrera de aquí. Vamos a... Fuck, es que... Estoy más malo. Vamos a coger por aquí. Vamos a volar, nos vamos a pasar todo esto aquí. Con cuidado. Muy bien, muy bien, Denilso, muy bien. Muy bien, Denilso, muy bien. Aquí tenemos que... No cagarla. Más que nada, no me la creo y no pido ni siquiera el punto. No sé quién va en primer lugar, no tengo ni idea. Vamos a ver aquí en el mapa. Creo que voy último, soy el único que no me ha pasado. Efectivamente, no me ha pasado nada. Ahí está el chichulo, el capo. Son los que se han pasado hasta aquí. Rápido, es que no entiendo por qué la gente se lo pasa tan rápido y yo no. A ver, vamos a enterarnos aquí. Es que la moto... No sé qué pasa con mi moto, que mi moto no quiere controlar exactamente como quiero que controle, sino que se veía para otro lado. Ya estoy en toda la merga completa. Bueno, ya se está yendo la gente. Creo que eran los como 10, si no me equivoco. Algo así. Vamos a ponernos aquí un backflip. Oh, sí, vamos. Pero es que la moto se me va, como que se me desvía. A ver, no te caigas, por favor, el amor de Dios, no te caigas. No sé, o sea, no sé si ya se lo habrán pasado. Bueno, si ya se lo pasó todo, imagino, porque nadie está aquí conmigo. Estoy solito, mejor me como un gusanito a la verga, a la vida. A ver, sal de aquí. Vas aquí, aquí te marcas un buen backflip. Muy bien, no pierdas el control. Bien, así es como quiero caer siempre, ¿sí? Así es como que quiero. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí vamos a controlar. Efectivamente, no te muevas, Denilson. Vamos aquí, alza el caballito un poquito. A ver, cuidado. No, dime que sí. Muy bien, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro. Estaba adentro. ¿Qué carajos acaba de pasar ahí, men? Bueno, ya pide el punto. Vamos a ver en qué posición voy. Genial, voy en tercero. Estoy, bueno, aunque sea para conseguir el podio. A ver, con cuidado, con cuidado. No, a ver, ya estoy en serio. No te la creo, qué pendejo. A ver, vamos a... A ver, esto aquí está fácil. Tenemos que hacer como un tipo zig-zag, si no me equivoco. Aquí no te puedes pasar, porque si te pasas, te pasa esto. Te pasa lo que pasó de antes. A ver, vamos a ver. A ver, cuidado, no te caigas, por favor, Denilson. No, por el amor de mí, no te caigas. A ver, mete por acá, abre. Va a girar, cuidado, cuidado, con cuidado. Que yo siento que por aquí me voy a caer. No, 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 está muy separado. Así que voy a recalcar. Aquí me lo voy a jugar. Muy bien, me la jugué, me la jugué todo un huevo. A ver, vamos, voy, sigo en tercera posición. No, por favor, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Uy, por poquito, por poquito, chavales, por poquito. A ver, a ver, con cuidado. A ver, a ver, a ver, muy bien. Aquí está, aquí está una recta, aquí está una recta, aquí está una recta. Bueno, a ver, no me voy a suicidar. Ah, pero qué, o sea, no me quiero reaparecer y... Y después se me tira de la moto. Fuck you, fuck you, la vida, la vida es una merga. A ver, con cuidado, no te caigas. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Me imagino que Chechulo y Capu ya se lo pasaron, acabaron primeritos, no sé. A ver, vamos a seguir esta recta. Y vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar. ¿Qué? Si acá ha estado el punto. Venga, venga, es que yo no entiendo por qué me pasan estas cosas a mí. No, no te las creo. ¿Estás en serio? A ver, vamos, vamos. ¿Cuántos están? Ah, es que son dos vueltas, a ver. Sí creo poder remontar. Si remontas aquí sería súper que epic. No, uh, qué buena. No, pero wow, 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 wow. Y acabó Chechulo en primer lugar. Eso sí fue, vas a cogernos la moto que está... Bueno, voy a coger la mía nuevamente porque ya, ni qué merca. Voy en segundo, voy en segundo, no sé quién. Voy en segundo, sí. Voy a remontar esto, aunque sea en segunda posición. Aunque sea en segunda posición. No, no llego, no llego, no llego, ni volando puedo llegar. No sé, en qué... ¿Y cómo pasa en tercera posición? Tercera posición. Ah, que yo me estaba, yo estaba haciendo las cosas mal. Que eran por acá, con razón que me iba a poner en segundo. A ver, con cuidado. No, venga, sí, sí, no te lo creo. Estoy... A ver. A ver. Vamos a ponernos de acuerdo por donde tengo que venirme. A ver. Vamos a enterarnos por aquí. Y por aquí hay... Suave, 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 suave. Que Capo no se lo pase, estoy bien. A ver. Con tal que Capo no se lo pase. Con cuidado, con cuidado. No, no te creo nada. Ahí está el punto. Uf. Vamos a tomar aire. Vamos a pasar de nuevo, de nuevo, nuevamente. Capo está enojado, al parecer. A ver, vamos a enterarnos por aquí. Vamos a enterarnos por aquí. Voy en segunda, bueno. En segunda posición creo que estaría bien quedar. No estaría tan mal quedar en segunda posición. A ver. No, qué bueno. Es algo épico. So epic. Es algo épico hoy día. A ver, vamos a ver. Me dijo que tengo que caer por dónde. A ver. A ver. Me dijo que tengo que caer por acá otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está Capo. Creo que por qué no se lo pasa. No, pero... Joder, ¿es en serio? Ay, fuck you. No sé si se reapare... No, no, aquí está mi moto, creo. Creo, pienso y supongo que aquí está mi moto. Muy bien, aquí está, aquí está. Súbete, súbete. Súbete, pero por qué no te subes. A ver, cuidado que estamos en segunda posición. ¿En qué lugar está Capo? O sea, Capo está tras mío. No, no, que Capo acaba de reaparecer. Capo acaba... No. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Ah, fuck you. A ver. Vuelve a reaparecer. No. No quiero quedar en el tercero. Capo creo que no está ni en la primera vuelta. No tengo ni idea. Vamos a volar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué acaba de pasar aquí en este momento, chavales? Oye, que la carrera se está haciendo larga. Ahorita que me di cuenta, ya vamos siete minutos de gameplay. O sea, wow. O sea, muy wow. Muy wow. Vamos a hacer otro backflip. Muy bien. Caer recto. Excelente. No, Capo, por... El amor de Dios. Capo huevón. Es un maldito Capo cabronazo. Ah, fuck you, cabrón ese Capo. Yo, bueno, yo sé que voy a caer en segunda posición. Eso ya no me lo quita nadie. Al menos que ya dejen de estar matando por ahí porque ya voy a ver a esa gente comenzando a matarme. No. Dale, que sí llegas, por el amor de Dios. Sí. Oh, que sí. Muy bien, muy bien. So epic. So epic. Hago muchas cosas épicas en este canal. No. Uf. Uf, 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 uf. No, por favor. Pilla el punto. Ah, por lo menos pilla el punto. Genial. Voy en segunda posición. Bueno, ya quedé en segunda posición. Ese ya no me lo quita nadie. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar aquí una bomba. Cuidado con cuidado. No te muerdas, por favor. Uf, qué bien, qué bien. Aquí. Aquí. De hecho que caigas aquí. A ver. Una ahí. Y vamos a dejarnos con otra. ¿Qué es en serio? ¿Pero por qué? Y. Ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. No explotes, por favor, el amor de Dios. No explotes. Porque ya explotó solita. No sé quién. No sé quién la habrá hecho explotar. Vamos a pegarnos una. Ahí justo en el. No. Muy mal. No, bueno, no mal, no. Porque pensé que me iba a explotar yo. Ahí sí es cuando ya la cagaba. Ahora vamos a meternos por aquí. Por aquí, 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 por aquí. Muy bien. Vamos a ir a esa recta. Vamos a ir a esa recta. No te, no te muevas. No, no te creo. No te creo pilla el punto. Dime que sí, dime que no pillaste el punto. Y no sé por qué mi moto pita como un fucking trailer. Parece el pito de un avión. Sí, Nelson, de un avión. Contrólate, Nelson. Contrólate. Pásate esta guerra rápido. No la vayas a cagar, por el amor de Jesús de Nazaret. A ver, cuidado, 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 cuidado. Vamos a ir a entrar bien. Bien, 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 bien. Vamos lentos, pero sin pausa. Vale, lento, pero sin pausa. A ver. Lento, pero sin pausa. Ya. Esta es nuestra. Esta es mía, esta es mía, esta es mía. No, pero ¿por qué? Es que se me dio la moto. Vuela, vuela. Nananana, nananana, nananana. A ver, fuck you. Es que no me, no, no me, 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 A ver, a ver. Es que no entiendo por qué. A ver. No, pero no entiendo por qué no puedo, ahora no me puedo pasar una triste recta. Si fuera, si fuera un epic fail que venga alguien y me adelantara y ahí sí, es que ahora como un perdedor de los perdedores del perdedor del mundo mundial, güey. A ver, tengo que meterme. Ahorita sí me lo va a pasar. Ahorita sí confían en mí. No, uy, es que qué veces siempre cuando digo que confían en mí siempre pasa algo, o sea, no me la quiero, ahorita sí. Uy, qué huevada, no me la... Siempre cuando digo en uno de mis videos digo, a ver, confían en mí, pum, me pasa algo. ¿Sí entienden? O sea, es como que ya es algo, es algo, ya es habitual en mi canal decir que confían en mí. Uy, venga ya, uy. Ahora no me puedo pasar esto. No me jodas. No me jodas. O sea, qué tienen en contra de mí las cosas tan sencillas, no poderme pasar las cosas más fáciles de todo el mundo. Pero claro, no es que sea difícil, me los paso a la primera. Uy, que yo tengo a alguien atrás. Ya tengo a alguien atrás. Vamos a tirar otro. No, pero coño, una bomba. Sé que es un C4, pero ya ni modo. Muy bien, muy bien. Dime que ahora sí, dime que ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, claro, Nelson, ahora sí. No importa, con tal que ya tiré un poco de C4, es un poco de menos de proximidad. Ah, ay, Capito. Ay, Capito. Ay, Denilcito. Ay, Denilcito. Porque, ay, Capito, donde te cogía. Date por muerto, Capo. Donde coja ahorita. Donde coja. Espérate un momento. Me invaden, me invaden, me invaden, me invaden. Me quitan los cascos y no llego. Ay, genial, en toda la boca. Suena como un fucking trailer. A ver, vamos. No. No, paso yo y mi moto no. Genial. No, 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 no. Que sí, que sí, que sí. Que paso yo y paso mi moto. Pero vamos a... No, no, no. Pensaba matar... Ay, Capito. Capito. Donde venga. Genial, estoy matando a JJ, 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 Dragon. No, pero es que no llego. Tengo que hacerlo directamente. No, fuck. No creo que me vaya a ganar y quede en tercera posición porque ahí sí. Ahí sí es cuando ya... Me cabreo, me cabreo, me cabreo, me cabreo. No, dime que... No, venga, es que no puedo, no puedo. Oye, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no puedo... No, no, cuidado, 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 Nilsson, cuidado. Que ahí viene JJ. Que ahí viene JJ. Que no sé quién es JJ, pero igualmente sé que ahí viene y no tiene ganas de hablar conmigo. Muy bien, muy bien. No, pero ¿por qué? No, 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 no. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Represe, represe, represe. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en este gameplay de aquí que no me lo puedo pasar? Está triste. Está triste. No sé. A ver, se suicidó. Muy bien. Vamos a ir todo recto aquí. Muy bien, muy bien. Vamos a ir. No, 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 no. Si quedo en tercero, a ver, hagamos algo. Si quedo en segundo, no, venga, capo. Capo, no te creo, capo. Capo. Uy, ese capo. Uy, ese capo. Uy, ese capo. What the fuck? Muy la mortal. So epic. So epic. So epic en mi canal y ya. Toma, 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 toma. Reparece, 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 reparece. Me lo cojo un avión. Me bajo abajo, iba a decir. Palabras, ¿sabes? Me bajo abajo a coger un avión para solo coger y volar. Pues obviamente para eso coger un avión. No vas a coger un avión para andar. Oye, pero no. Ay, ay, mi espaldita. Mi espaldita va a doler mucho, 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 mucho. Mi espaldita tiene que doler mucho, 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 mucho. Genial, genial. Tengo una moto, tengo una moto. Adiós, capo. Genial, tengo una moto. Gracias, capo. Gracias por la moto. Gracias por la moto. Gracias por la moto. Gracias por la moto. Muy bien, muy bien. Súbete rápido a la moto y pásate eso rápido. De Nilsson, pásate eso rápido con la moto de capo. De Nilsson, lo tienes a huevo, De Nilsson. No, no te caigas. Lo tienes a huevo. Lo tienes a huevo. No, que no llego, que necesitabas coger viada. No te jode. Ah, no te jodes, no te jodes. A ver, vamos. ¿Qué se fue, JJ? JJ no quería quedar en tercera posición. A ver, vamos a enterarnos aquí recto. No, pero no entiendo por qué la moto no me llega. Necesito rebuff o algo así por el estilo. Que no puedo llegar a la otra cosa de estas. Con razón. A ver. A ver, a ver. Vamos a irnos todo recto sin mover. Dije sin mover el joystick. Dije sin mover. Muy bien, muy bien. No, no te creo, 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 no te creo. No te creo, iba todo perfecto, iba todo bien. No, 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 no. A ver, vamos a enterarnos en un escopete. Vamos a hacer algo épico. No, ya no está. Venga, me lo como yo. Venga, no te jode, no te jode, no te jode. No, pero venga, no sacas el paraquedas. Quiero que reaparezcas. Quiero que reaparezcas para allá. Estás pasando. Ahorita sí me lo va a pasar. Si me lo paso en un genio. Uy, 14 minutos de gameplay. 14 minutos. No, que ahí está todavía. Dime que sí. Que me paso por tu cara. Que paso por tu cara. Que paso por tu cara. No, dime que sí. Pasas esto, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No. Fuck you. A ver, necesitamos aquí. No. Aquí no hay como sacar el turbo. Se fueron todos, se fueron todos. Entré en NF. Se fueron todos. Si quedó antes de NF. No, bueno, ya la América va todo. Ya se fueron. Se fueron todos. Me tuvieron un miedo. Pues nada, solo espero que el video de hoy sea. Si me gustó, me gustó. 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 Compartirlo con todos. Y también suscribirse al canal. Para que no se pierdan ninguno de los videos. Recuerden que suscribirse es gratis. Y pues. Ahora. Si me pasó esto, antes de. Olvídenme. Suscríbanse y denle like. Adiós.